Mucha suerte corrió este trailero que se salvó de morir luego de intentar ganarle el paso al tren en el crucero de Vito Alesio Robles y Nazario Ortiz Garza. El trailero fue arrastrado con toda y su pesada unidad y se salvó la vida. La mañana de este miércoles, un trailero sobrevivió de milagro luego de intentar ganarle el paso al tren y ser embestido por este en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alesio Robles. Como presunto responsable, se señaló al operador de un tractocamión de la línea Autotransportes Refrigerados Valle Verde que en alrededor de las 10 horas transitaba de Poniente a Oriente por Nazario Ortiz. Se dio a conocer que el hombre atravesó las vías a pesar de que el tren se aproximaba a alta velocidad y haciendo sonar el silbato, por lo que al no lograr cruzar, fue embestido por él mismo. La locomotora arrastró al camión por lo menos 100 metros, por lo que el contenedor quedó destrozado, aunque el conductor logró salir ileso y por su propio pie. Platicando con el conductor, pues dice que se hizo fácil cruzar las vías cuando venía el tren en circulación, motivo que no alcanza y impacta el tren al trail arrastrándolo por varios metros. Elementos de tránsito municipal se movilizaron al lugar y cerraron la circulación de ambos sentidos en aquel punto, ya que el tren quedó obstruyendo el paso. Luego de tomar conocimiento de la situación, los uniformados pusieron bajo arresto al chofer, quien fue remitido al Ministerio Público, informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez.